El domingo 16 de junio a las 7.06 con 24 segundos se produjo un cortocircuito, volvemos al esquema anterior, en la línea que seguía en servicio entre Colonia, Elía y Belgrano. El Sadi perdió un aporte de aproximadamente 3.200 megas, se generó un desbalance total de 4.700 megas, que era un 38% de la generación, o sea, un nivel que hace caer la frecuencia de tal manera que no se levantó y ahí se desconectan todos los generadores por protección. Podríamos haber evitado el colapso total si los generadores y los distribuidores hubiesen actuado de acuerdo al protocolo que tienen comprometido con CAMES. Y lo que dice la Universidad de La Plata, refiriéndose a todo el evento. Se produjo la desconexión imprevista de una línea, evento normal. La no actuación del mecanismo de DAG de la empresa transportista, que en esta circunstancia debería desconectar algunos generadores, provocó que se desconectaran otras dos líneas produciendo una perturbación mayor. Si no hubieran salido indebidamente los generadores y se hubiese desconectado la carga prevista, no se hubiese alcanzado la condición de colapso. ¡Gracias!